La comunidad del barrio Arenal reportó una balacera registrada en horas de la tarde de este martes. Según información de los habitantes, el enfrentamiento se dio entre uniformados de la Policía Nacional y desconocidos. Al parecer, un hombre resultó herido por arma de fuego y habría huido del lugar por zona boscosa. Se espera un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades sobre este caso.